Amigos de toda Venezuela y el mundo entero, bienvenidos a Tuipismo Digital a través de tuipismo.com En nombre de World of Facts Electronics, nuestro director José Lías Ibañez, Andrés Ibañez y este servidor Julio César Armado le invitamos a que disfruten de un programa lleno de información, ameno, y para todos ustedes con el 5 y 6 en video la mejor producción, entrevistas aquí en el sitio de los acontecimientos a través de Tuipismo Digital Gracias por ver el video